Vamos a hablar de astrología en nuestra revista, ya hemos tenido a varios astrólogos aquí en nuestro programa, pero hoy nos acompaña Pablo Contreras, él es psicólogo chileno, pero especialista en astrología de la India, y vamos a hablar precisamente de la astrología védica. Bienvenido a nuestro programa, qué bueno tenerte acá. ¿Qué tal Beatriz? Un gusto en tenerlos, en estar aquí con ustedes y poder conversar acerca del tema de la astrología, mucha información vamos a dar el día de hoy. Bueno Pablo, primero que todo bienvenido a nuestro programa y cuéntanos un poco en qué consiste la astrología védica y en qué momento decides irte por la astrología védica y no por la astrología tradicional. Bueno, en realidad la astrología es el estudio de los planetas y el efecto que tienen estos planetas sobre nuestra vida. Entonces diríamos que una de las funciones más importantes de los planetas es materializar el karma. En realidad el karma es todo aquello que representa como nuestro destino, las reacciones a nuestras actividades. De una causa-efecto. Exacto. Si nosotros realizamos actividades benéficas, es muy probable que eso se traduzca en bendiciones, éxito, felicidad en nuestra vida. Pero si realizamos actividades negativas, es muy probable que esas situaciones también se materializan en situaciones negativas, obstáculos, problemas, enfermedades y todo esto. Entonces la carta natal y la astrología, cierto, es el estudio de esas reacciones karmáticas, el estudio de nuestro destino. Y diríamos que este destino, que de alguna manera está marcado por los planetas y las estrellas, prácticamente el 70%, imagínate, prácticamente el 70% de nuestra vida está fuertemente orientado por estos planetas. Entonces lo podríamos determinar principalmente sobre situaciones que tal vez no son voluntarias para este presente, pero que marcan una gran tendencia. Por ejemplo, la familia en la cual nacemos, el país, la cultura que adquirimos. Y el 30% restante lo llamaríamos libre albedrío, que es la posibilidad de cambiar, de generar una transformación en nuestro destino y generar como cambiar, tomar decisiones que nos permitan transformarnos. Entonces, toda esta información tan importante, tan profunda, que pude, cierto, obtener a través de ver mi propia carta natal, me permitió poder como tomar este camino que, por lo menos en una lectura de una carta natal, puedo, cierto, avanzar lo que en nueve sesiones de psicoterapia puedo hacer en una consulta tradicional de psicología. Entonces, siento que... Se complementan sus peces. Es mucho más económico para la gente porque conoce rápidamente, cierto, su visión de vida. Para que entiendan nuestros televidentes, con la fecha de nacimiento, con la hora de nacimiento que además determina como los planetas que rigen, nosotros podemos, o ahí nos puede, digamos, decir, la carrera para la cual somos buenos, digamos, el tipo de relación o la pareja que necesitamos, cuál ha sido como nuestro, no sé, nuestro camino a seguir. Eso es como una ruta. Exacto. Prácticamente puedes encontrar todos los aspectos de tu vida. De hecho, la astrología es la ciencia más holística que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque la medicina se dedica a nuestro cuerpo. Por ejemplo, la ingeniería se dedica a construcción de espacios. Todo, cierto, las diferentes disciplinas tienen un objetivo específico, pero la astrología es la única ciencia que aborda todo el ser humano. Abarca, abarca todos los aspectos de la vida de una persona. Entonces, es por eso que la llamamos como una ciencia tremendamente holística. Y se complementa a la perfección con tu carrera de psicólogo, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque no solamente es un análisis, sino que también hay un importante espacio para la consejería, para cierto, el acompañamiento. Porque muchas de las personas que vienen a consultar una carta natal son personas que tienen alguna inquietud, algo por resolver. Sí, o alguna preocupación. Sí, por el futuro, qué va a pasar, qué no va a pasar. Exacto. Y me imagino que esa consultoría o esa consejería psicológica queda perfecta haciéndola con base en esta carta natal. Por ejemplo, ¿cómo sería la de Beatriz y la mía? Pero antes de nosotros, Aleja, como hemos estado esta semana de cumpleaños, la revista el 10 de marzo cumplió un año, pues vamos a aprovechar aquí la presencia de Pablo Contreras para que nos diga el futuro de nuestro programa. Obviamente estamos trabajando para que sigamos y seamos igual de exitosos, pero a ver qué nos dice la carta astral para ese 10 de marzo. Bueno, en realidad hay una técnica, que es la técnica llamada Prashna, que nos permite establecer en el momento de la consulta cómo se ubican los planetas y cuál va a ser el impacto para la pregunta en particular. Entonces, en este caso la pregunta es saber si la revista, cómo va a ser el nuevo año, cómo van a ser estos nuevos objetivos, se van a cumplir o se van a cumplir. Les quiero decir que es un periodo muy favorable para ustedes, es un periodo donde van a concretar muchos sueños, muchas metas. Las metas deben tratar de cuidarse con demasiada expansividad sobre ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay unos planetas que nos hablan de exceso de aire sobre muchos intereses. Entonces sería interesante para este periodo, por ejemplo, indagar más el área política de alguna manera. ¿Por qué? Porque Saturno está ubicado en la Casa 7, que representa mucho las relaciones de negocios, el trabajo, las relaciones con los demás. Entonces es un periodo muy interesante para indagar tal vez en temas sociales, diríamos. Trabajar mucho la parte social y es una muy buena oportunidad para todo el tema de la salud. ¿Sabes qué? Es cierto, la pregunta que acabamos de hacer, aparece la luna en la Casa 6 de la Salud. Entonces indagar mucho en el tema también del bienestar, indagar mucho en el tema del autocuidado. ¿Por qué? Porque esas son áreas que probablemente les van a dar mucha proyección en este nuevo año, en este nuevo ciclo. Así que adelante, ¿por qué? Porque es un muy buen periodo. Pero evitar demasiada dispersión, demasiados temas, demasiadas cosas. Focalizarse al tema social, al tema de la salud y sobre todo hacia todo aquello que representa el apoyo de la consejería a las personas. Lo estamos haciendo bien. Muy bien. Por ahí van a caer las páginas. O por buen camino. Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces a ver que a la carta de Aleja, que la fecha ya la tienes ahí, a ver qué le deparan los astros, Alejandro Ortiz. Bueno, en realidad Alejandra es una persona súper sensible. De hecho, eres una de las personas más sensibles del Zodíaco. ¿Por qué? Porque tienes mucha influencia, a pesar de que tu signo astrológico es Leo, tú tienes mucha influencia del signo Pisces. Entonces eres una persona muy altruista, una persona muy dada a ayudar a los demás, pero debes tratar de evitar hacerte cargo demasiado de los problemas de los otros y olvidarte de ti misma. Eres una persona que tiene la luna en el signo de Capricornio. Entonces eres una persona muy trabajadora. Eres una persona proveedora. Es decir, que a través de tu sacrificio, a través de esforzarte a los demás, tienes la tendencia a cómo expresar afecto, a expresar amor, a expresar cariño. Entonces en ese sentido, como que tu carta natal, ¿estás viviendo en este momento, tú estás cumpliendo 28 años? 28 en agosto de este año. 28 años. Tú estás viviendo lo que llamamos en astrología el retorno de Saturno. ¿Qué significa? Significa que en este momento estás preparada para generar grandes cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque el planeta Saturno, que es un planeta muy lento, muy pesado, un planeta que representa la madurez, se está ubicando exactamente en la misma posición en la cual tú naciste. Entonces obviamente eso está generando el momento de la madurez. Bien, bien. Se toca madurar, toca comprometerse, toca materializar, ¿cierto? Porque todo ese tipo de cosas son interesantes para este periodo. Y lo otro es que puede, ¿cierto? Darse la idea de un tema de pareja, puede darse la idea de un compromiso de pareja y un periodo fértil, periodo fértil. Así que si estás deseosa de tener hijos, un buen periodo. No, todavía no, gracias. Bueno, entonces cuídense. Podemos esperar unos añitos un poquito. La astrología es muy directa, así que te puede dar mucha información. Bueno, ¿y qué me decís a mí? Ah, con Beatriz, me quería Beatriz. Acabo de cumplir años también ayer. Ayer antes. Feliz cumpleaños y felices, buenas noticias para ti. ¿Por qué? Porque en tu carta natal estás también, ¿cierto? El tema de la pareja es un tema importante para ti. No quiero ser confidente, pero pareciera ser que el tema del amor es algo muy importante para ti, para este periodo. Tienes que fortalecer mucho la relación con tus hijos. ¿Por qué? Porque pueden haber algunas pequeñas distancias con respecto al tema de los hijos, la posibilidad de un cambio de casa, un cambio de residencia. Tu carta natal, sobre todo en relación con tus hijos, está marcando una tendencia respecto a esto. Así que, ¿cierto? Tu carta natal es una carta que también nos está abriendo muchas oportunidades para el tema afectivo. Para el tema afectivo, pero sabemos que parte importante de tu karma es aprender a manejar a los hombres. ¿Por qué? Porque Beatriz es muy fuerte de carácter. Entonces, dejarse dominar, dejarse proteger, ¿cierto? Es parte importante de este proceso. Así que, los candidatos tienen que tener claro que con Beatriz van a tener que enfrentar un gran desafío. Ay, Dios mío. Es bastante grande. A mí me gusta. Y ella dice que sí. Ay, Dios mío. Qué bueno. Pues mire, así como esta carta muy rápida, porque yo creo que las lecturas de cartas con Pablo son de una hora, hora y media, en la que se analizan todos los ámbitos de la vida, sentimental, profesional, de salud, etcétera, etcétera. Y precisamente eso va para India. Para India, ¿hacer qué? Sí. Bueno, a estudiar, a meditar un poquito, a formarme más también como astrólogo, ya que nosotros somos representantes de mi proyecto que se llama Mind Astrology. Sí, somos representantes de la Federación de Astrólogos de la India. Sí. Imagínense, somos los representantes en habla hispana de la astrología de la India. Así que, justamente, me voy a encontrar con mi maestro, vamos a hacer algunas cositas de estudio, y aparte, coordinar algunos proyectos nuevos que vienen para Colombia y que vienen para habla hispana con respecto al tema de la astrología. Pablo, antes de despedirnos, de pronto los televidentes quisieran saber un poco de este año, qué va a suceder, por ejemplo, con la selección Colombia en la Copa América, precisamente en tu país. Sí, nos va a poner como una gran tarea, ¿cierto?, Colombia. ¿Por qué? Porque, obviamente, gracias, ¿cierto?, al esfuerzo de estos argentinos que ponen un poquito más de fuerza y disciplina con Colombia, ayuda, ¿cierto?, que esto se cumpla. En realidad, es un gran sueño, es un gran sueño este tema de la Copa América y van a darse muchas buenas posibilidades de éxito para Colombia, ya que hay planetas que nos hablan de mucha expansividad, de mucha euforia, hay planetas que nos hablan de mucho, como diríamos, exceso de optimismo, lo cual, ¿cierto?, debemos cuidar y debemos proteger. Si preguntamos, ¿va a ser exitoso o no va a ser exitoso?, va a haber mucho trabajo. Va a haber mucho trabajo en torno a esto, pueden haber algunos pequeños bajones emocionales, que pienso que es interesante para todas las personas que trabajan con el cuerpo técnico de la selección, que lo puedan manejar. ¿Por qué? Porque yo veo exceso de optimismo, ¿ok? Entonces, ¿vamos a ganar? Yo pienso que podemos llegar muy cerca, podemos llegar muy cerca, pero va a depender fuertemente de la estabilidad emocional para poder lograrlo, ¿por qué? Porque me parece que hay como exceso de confianza. Del equipo técnico y de los jugadores. Exacto, entonces el psicólogo en la selección debe ponerse bien las pilas, ¿por qué? Porque debemos ser bastante precavidos y trabajar mucho desde el esfuerzo, ¿por qué? Porque es cierto grado como de sobreoptimismo, tanto en la opinión pública, como también en los jugadores. Exacto. Nos dejó así como en un nivel muy alto y entonces ahora estamos un poquito sobreestimando nuestra selección. Pero bueno, te tendríamos aquí preguntando de todo en la situación política de Santos. Te vamos a invitar nuevamente, qué bueno que hayas estado con nosotros. Feliz viaje, por favor, tu página web para todos los interesados en conocer un poco más sobre esta astrología védica tan interesante. Perfecto, bueno, nos pueden encontrar en www.myastrology.com. También pueden contactarse con nosotros a través del correo contacto arroba myastrology.com y poner me gusta en el Facebook de My Astrology. ¿Y cuándo regresa Pablo de la India? En 15 días más, así que traeré noticias nuevas, nuevos estudios, nuevas cosas para cuando ustedes necesiten. Aquí estoy. Y más predicciones, aquí te vamos a tener. Más predicciones, hay predicciones de Colombia interesantes que tenemos preparado también para ustedes. Claro que sí. Hay que volverlo a traer. Totalmente. En unos 20 días cuando regrese de la India. Muchísimas gracias a Pablo por estar aquí con nosotros en la red.